¿Por qué? Porque seguramente si los requisitos no van a cambiar, los costos tampoco tendrían por qué verse afectados, ¿cierto? En cambio, en una forma de desarrollo iterativa, ahí los requisitos son dinámicos. ¿Qué significa eso? Que pueden cambiar en el tiempo, pueden aparecer nuevos requisitos o los que existen pueden verse modificados. Y como un proceso iterativo, esto se va a repetir hasta que algún día tengamos el resultado correcto. Se hace una sola entrega y la idea de esta forma de desarrollo es lograr hacer una aplicación correcta, que es una aplicación correcta. Que haga lo que el cliente quiere que haga el resultado. Un ejemplo de un proceso 100% iterativo es el modelo en prototipo, por ejemplo. Ahora, acá ya tenemos un modelo más de tipo incremental. Acá igual, cuando decimos incremental, decimos que el proyecto se descompone en un conjunto de ciclos o en un conjunto de sprint. También, es más probable que un representante muy natural de un modelo incremental es el proceso unificado. Dado que dicho proceso, el proceso unificado lo separa todo el desarrollo en un conjunto de ciclos. Y como ven acá, las cuatro actividades típicas, análisis, implementación y pruebas, lo hacemos varias veces. Por lo menos una vez para cada ciclo o cada incremento. Las entregas son más frecuentes. Seguramente, mucho más pronto que las que salían acá. Y una particularidad que tiene esta forma de desarrollo es que es muy veloz. Significa que muy pronto el usuario va a tener un producto o un resultado. Ágil, normalmente podemos comprender igual que los requisitos son dinámicos. Es algo parecido al de acá arriba, en el sentido que se va a repetir varias veces hasta que el resultado sea correcto. Se hacen entregas bastante pequeñas, mucho más frecuentes probablemente que de arriba. Y esta forma de desarrollo tiene algo particular que está muy centrada en otorgarle valor al cliente. Entonces, estas son formas típicas de desarrollo de software hoy por hoy. ¿Cuál de ellas es la mejor? Seguramente no hay una que sea mejor. Todo va a depender de la naturaleza del proyecto. ¿Qué le encuentran de particular a este esquema que estamos viendo aquí? A ver, veamos esto un rato. Si nosotros miramos, es una pintura muy famosa, ¿no? ¿Alguien sabe qué se llama? La Mona Lisa. ¿Qué se llama? La Yoconda. Yoconda, creo que. Eso, ¿no? La Mona Lisa. En esta forma de pintar la Mona Lisa presenta dos maneras de hacerlo, ¿no? Bueno, como vemos, la primera forma en la que está arriba, lo va pintando de una manera muy distinta a la de abajo. Por ejemplo, aquí hace como un boceto inicial, pero de toda la imagen, de toda la imagen. Aquí lo va corrigiendo, pero sigue trabajando sobre toda la imagen completa, hasta algún día tenerla completamente terminada. En cambio, acá, la forma de pintarla varía, ¿no? Aquí lo va haciendo por partes. Aquí hace una parte, pero fíjese, la parte que lo hace está completa. Aquí hace otra parte y también está completa. Y al final termina teniendo todo la pintura realizada. ¿A cuánto proceso de software se podría parecer esta forma de pintar? La de arriba, ¿cuál se parece la de abajo a la cual o no tiene ninguna similitud? ¿Cómo lo ve? Sería, ups, el de arriba y el de abajo. La de arriba. ¿La ve de nuevo? Ups, el de arriba y el de abajo. Ya, a ver, vamos con otra idea. ¿El de arriba podría ser iterativo y el de abajo, incremental? Eso, ¿no? Está bien. ¿Quién es? Heidi. Sí, está correcto, ¿no? Lo deberíamos verlo así. Esta es una forma de trabajo totalmente iterativa. Fíjense, aquí hace, hace, pero trabaja sobre todo. En cambio, aquí lo hace de forma incremental, es decir, hace por partes. Esto es un conjunto de incremento. Pero al final también hay una iteración porque seguramente utiliza el mismo procedimiento, pero la ventaja es que aquí termina completamente la parte que está haciendo. Entonces, cuando hablamos de un modelo o un proceso de desarrollo incremental, nos referimos a esta forma de desarrollo. Por ejemplo, eso es como yo les decía hace tiempo atrás en su proyecto de la material. Este es el enfoque que utiliza tanto el proceso de significado como también lo utiliza Scrum. Scrum dice que es un conjunto de sprint. Donde cada sprint, fíjense, aquí hay un sprint. El primer sprint ha hecho una parte, pero completa. Acá hay un segundo sprint que hizo otra parte, pero completa. Es decir, la imagen se fue obteniendo de manera incremental y permanente. Entonces, aquí nos muestra clarito cómo sería el enfoque de desarrollo basado en un proceso incremental. El proyecto de la materia deberíamos desarrollarlo de esa forma. El otro día yo les decía a ustedes que en cualquier momento podríamos estar revisando el resultado del primer sprint. Por lo menos ya lo deberían tener. Y ese sprint significa haber hecho una parte completa del software. Bien, ahora, vamos a aprovechar que estamos en esto para... Esperemos un rato, vamos a cerrar justo... Gracias. 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 Bien, vamos a comentar ahora aspectos relacionados a lo que es directamente Scrum y este vamos a hacerlo con dos propósitos el primero obviamente llegar a comprender plenamente lo que viene a ser la aplicación del proceso de desarrollo del software basado en un marco de trabajo como lo es Scrum y el segundo es ponernos de acuerdo totalmente acerca de cómo es que van a aplicar Scrum en su proyecto de la materia y finalmente cómo registrar su respectivo proceso para que lo puedan entregar en la documentación ¿Listo? Bien veamos a hablar de Scrum seguramente de entrada a nosotros nos permite hacer una comparación entre lo que es un enfoque tradicional como el cascada que tiene todas las etapas convencionales pero la diferencia central es que estas etapas que vemos acá solo se realizan una vez ¿no es? una vez hago análisis una vez diseño es decir hago análisis de todo el proyecto diseño de todo el proyecto en cambio en un proceso basado en un marco de trabajo como Scrum la figura cambia un poco normalmente hay un planteamiento de problemas seguramente los los requerimientos iniciales y aquí es donde aparece un desarrollo de software donde Scrum no lo propone de forma específica cómo es que hay que desarrollar el software por eso siempre hemos comentado que dentro de lo que es Scrum no es una metodología porque no establece pasos en este caso para desarrollar el software simplemente coloca un marco de trabajo sobre el cual nosotros por ejemplo en esta parte de acá tenemos que insertar nuestro propio patrón de desarrollo de software entonces si lo realizamos todo esto que está acá arriba para nosotros representaría el ciclo de vida del software basado en Scrum quiere decir que el ciclo de vida del software basado en Scrum está descompuesto en Spring Spring 1 Spring 2 Spring 3 y así su encienamiento ahora dentro de cada Spring dentro de cada Spring ocurre esto de acá cierto esto que nosotros típicamente lo lo conocemos como eventos estos son estos eventos normalmente este suceden dentro de cada uno de los Spring ahora como funcionarían estos eventos tenemos la planificación del Spring este aquí es donde realmente se desarrolla el software que no dice nada fíjense no especifica que vamos a hacer diseño que vamos a hacer pruebas que vamos a escribir código no dice nada sin embargo eso debería ocurrir acá todo eso a partir de que todos los días deberíamos hacer una reunión de unos 15 minutos cuando se termina esto ocurren otros dos eventos adicionales como la revisión del Spring y la retrospectiva del Spring el punto es que todos estos puntos que vemos acá se repite aquí y también aquí y también acá y también aquí ustedes en el proyecto de la materia todo esto que está acá por lo menos lo han hecho una vez ahora si lo analizamos esta forma de trabajo que tiene Scrum lo vamos a entender de esta manera un ratito donde está aquí ahí ¿se puede ver la imagen? ¿Ves? Sí, se ve bien ok, gracias en esto que estamos mirando acá que para nosotros típicamente representa lo que conocemos como Scrum podemos encontrar aspectos muy interesantes cada uno de los Spring que hemos visto hace rato empieza acá y termina aquí todo esto viene a ser un Spring y esto de acá ¿qué será? alguien puede decir esta parte previa ¿qué le podemos llamar? porque el Spring empieza aquí fíjense la planificación del Spring aquí está la generación del Spring Backlog en teoría aquí es donde vamos a desarrollar el software cada día nos vamos a reunir durante unos 15 minutos una vez que esto terminemos hacemos la revisión del Spring y también hacemos la retrospectiva pero acá hay algo previo ¿qué se puede llamar esto de acá? ¿o qué será? ¿alguien? ¿el análisis? esto que está actual es lo que típicamente nosotros podríamos llamarlo como la definición del proyecto hay gente que le llama el Spring cero es decir de alguna manera un Spring o en todo caso el primer Spring no ocurre de forma directa previo al primer Spring como lo vimos en esta diapositiva creo que fíjense aquí antes de entrarnos a cada uno de ellos hay un planteamiento una definición de requisitos y más o menos de eso habla esto de acá es como hacer un trabajo de definición de llamémoslo ingeniería de requisitos más o menos algo así pero en el fondo no es otra cosa que el Spring cero o alguien le podría llamar también un análisis preliminar del proyecto ¿no ves? entonces aquí aparece un actor muy importante el Product Owner ¿quién es el Product Owner? el Product Owner es un ingeniero de software que se convierte llamémoslo así en el especialista en la en comprender en conocer la problemática él a través de algún tipo de reuniones o entrevistas o lo que pueda utilizar llega a entender claramente la problemática por eso se llama el Product Owner y a partir de eso él establece o genera el Product Backlog ¿no ves? y las prioriza este Product Backlog es algo totalmente dinámico eso quiere decir que en cualquier momento podrían cambiar esto que nosotros llamamos el Spring cero viene a hacer el punto de partida para los distintos Spring si vamos con el primer Spring por ejemplo está nuestro clásico actores el Product Owner viene a ser dijimos el un ingeniero de software que es responsable de entender el problema un nombre tradicional para el Product Owner sería analista ¿y quién será el Scrum Master? ¿alguien puede decir? ¿a quién se llama Scrum Master? ¿nadie? a ver vamos a ¿quién es Gido? bueno les pedí que activen su cámara si no están con cámara activa los voy retirando Gido no hay ¿no? ¿no? Gracias.